No getting over you Wish I could spin my world into the world Just love you back again It's no getting over, it's no getting over Just love you getting over you No, no Le damos las bienvenidas Aquí en BES, aquí en pantalla, esta hermosa modelo Le subimos a Rocío Guerrero Y también aquí en nuestro living Le damos la bienvenida a los chicos A Cristian Alarcón y a Héctor Sioriano Quienes son de la escuela Tomás Cabrera De la carrera de diseño, textil e indumentaria Bienvenidos chicos Buen día, buenos días Los felicitamos primero, por lo que acabamos de ver Gracias a Rocío, esa hermosa pasada que hizo en Viva la Mañana Esto es un adelanto de lo que va a ser El desfile anual de arte textil Exactamente, esto es un, como pudieron ver Un adelanto de lo que se va a presentar mañana en el Teatro del Huerto Bueno, es una de las facetas que tiene el desfile Que nosotros como diseñadores, por ejemplo Tenemos varios ítems Para hacer, por ejemplo, una colección o determinado vestido El vestido que tenía puesto recién Rocío Es un vestido de, con técnica de reciclaje Técnica de reciclaje Exactamente Eso era un blusón, ancho, sin manga, así Y bueno, después todo Y es lo que se convirtió, ¿eh? Ajá ¡Qué calidad! Exactamente Bueno, y las prendas mías, que son tejidas a telar Son, también, son todas hechas a telar Porque nos enseñan ahí telares Entonces nosotros hacemos las prácticas en telares Cuadrados, rectángulos Y vamos uniendo las partes Y vamos formando los vestidos O se prendas así Sacos Un canto 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 Este desfile es anual Es la muestra de ustedes y sus compañeros De Tomás Carrera Que están cursando la carrera de diseño de vestimenta y inmensaria ¿Y cuándo va a ser? Y bueno, el desfile es mañana por la noche En el Teatro del Huerto ¿A las 21? Exactamente A las 21 Este Tiene una entrada de 25 pesos Pero es un desfile, no es común, digamos O sea, no es un desfile más de modo Porque en este sentido Se ven muchas técnicas para trabajar Que tenemos los diseñadores Este Se ven un montón de De prendas De prendas Exactamente ¿Cuántas pasadas son aproximadamente? ¿De cuántos alumnos estamos hablando? Exactamente Mira, somos O sea, son tres años la carrera Tres años la carrera Y cada año Este Tiene Entre dos O tres pasadas ¿Sí? Este O sea Todos los años tratamos de que no sea tan largo Entonces vamos reduciendo algunas pasadas Pero a la misma vez, por ejemplo Este año ponemos espectáculos Hay baile Espectáculos en Exactamente Hay espectáculo intermedio Así que Bueno Imagino que cada año se va Cada curso tiene una presentación distinta ¿No? Porque va creciendo el conocimiento Claro Exactamente Como sea el primer año Tiene ropa Este Todo reciclado Que hacen de papel Este Tapitas Lo que te imaginas Reciclado Lo hacen ellos Y hacen tremendos vestidos Son impresionantes los vestidos Son muy novedosos Muy interesantes para verlos Y bueno Va reduciendo Y en segundo Tercero Ya bueno Es ropa más Más tranqui Más elegante Que lo hacen De vestido de noche Y todo lo demás ¿Cuántos tipos? Es decir El estilo siempre Es hacer vestidos De fiesta O también hacen Ropa export De diseño De otro tipo De eventos Dentro de todo O sea Cada uno Obviamente ¿No? Se puede desplayar En cuanto al diseño Pero Este Digamos Tienen Unas ciertas Cosas que respetar Digamos Por ejemplo Este Dependiendo Como él decía Hay prendas que se hacen Con materiales No convencionales O sea que no se puede Utilizar la tela Y nada que sea de género Se tiene que utilizar Otras cosas Y después por ejemplo Depende de la inspiración Que tenga cada diseñador Y que es lo que quiere hacer ¿No? Por ejemplo En segundo año Se presenta una mini colección De cuatro vestidos Y depende Que es lo que quiere mostrar El diseñador Es una expresión libre Exactamente Exactamente Si quizás Repetando algunos Ítems Por ejemplo La silueta Digamos El estilo Los tipos de silueta Exactamente O la unidad de colección Pero siempre tratando De uno Como diseñador Tratamos de desplayar Y sacar todo Porque más ¿Cuánto tiempo Le lleva a hacer todo A organizar Principalmente El desfile Las prendas Que realizan cada uno? Y bueno El desfile Siempre lo hace El segundo año Se encarga Del desfile El segundo año Y si Es un proceso largo Tienen mucho O sea Mucho tiempo Mucho tiempo invertido Yo creo que Es dar muchas cosas O sea Tiempo Mucho tiempo No sé Voy a hablar De dos meses Tres El tiempo Ellos Es impresionante Encima tienen La mini colección Que son Más tiempo todavía O sea Tienen muchas cosas Para trabajar Los chicos De segundo Es mucho trabajo Como que la presión Es dura Porque imaginate Estamos ya casi Terminando el año Preparar finales Preparar Para parciales Preparar Para el desfile O sea Llega un momento Que realmente Es como mucho Pero siempre Nos damos vuelta Y siempre Gracias a Dios Siempre sale excelente El desfile Siempre tenemos Buenos comentarios Más mucha gente Gracias a Dios Y cada vez va sumando Cada vez va sumando Es impresionante Porque Es mucho Hay gente que ni siquiera sabe Del Tomás Cabrera Hay gente que no sabía Que no conocía Del Tomás Cabrera Y hoy en el día Le preguntan Y dicen Ah sí Del desfile Porque alguien le dijo Alguien comentó Y bueno Y que esa es principalmente La idea Trata de que La gente conozca Que existe esta carrera Porque quizá No está muy bien difundida Y que no es solamente Digamos Diseño de moda O diseño Como para llamarlo Diseño de indumentaria Porque nosotros también Trabajamos y hacemos Las telas ¿Entendés? O sea Nosotros Estudiamos aparte Paralelo a la indumentaria Toda la parte De estampados de telas Distrito de estampados Cómo se hacen O sea La persona que vaya al desfile Va a ver En las prendas Todo ese conocimiento Sí Es creación desde cero Desde la tela Hasta el vestido Desde la materia prima Hasta el vestido ¿Cómo comienzan Durante todo este proceso Desde el primer año? ¿Qué es lo que van viendo En esta carrera Que los va atrapando Y dicen Bueno Me gusta esta carrera Y la estoy haciendo por esto ¿Qué es lo que han encontrado Ustedes en esta carrera? Que como vienen ustedes De acción Quizás no es muy difundida Aquí en Salta Pero Está haciendo La verdad que Con este desfile Están ganando su espacio ¿Qué es lo que encuentran De la carrera? Yo encuentro Todo O sea A mí me dio Muchas cosas El Tomás Cabrera O sea Como base Tiene una base Muy importante Porque Tiene como Tiene tantas cositas O sea Nosotros tenemos herramientas Nos dan tantas herramientas Que vos salís A hacer una prenda afuera Y si te podés Decir Yo puedo hacerle a la prenda Te pones ahí Y decís Bueno Hago una tela La estampo Juego con esto Con esto Uso este material Este material Y te terminas haciendo una prenda Y es una cosa Que vos decís O sea Lo haces Y lo podés hacer Porque tenés las herramientas Porque te lo dieron Porque te lo ofrecieron Las herramientas Salen preparados Con ganas de empezar Su propia empresa Su emprendimiento Conocen de los casos De otros chicos Que ya salieron del Incluso se van trabajando A medida que van Aprendiendo Nosotros a medida Es lo que decía ella Justamente Nosotros comenzamos ya A empezar a vender Ya hacemos Ya tenemos nuestras cosas Hacemos nuestras cosas Por otro lado Vendemos también Empezamos ya como A hacernos conocer Con la gente Y si Y lo importante De todo esto Es que O sea Como vos recién preguntabas Por ejemplo Particularmente A mí me encanta Me encantó Siempre desde chiquito Yo creo que uno Cuando va a estudiar Una carrera como esta Yo creo que tiene que ver Mucha la pasión Que tiene uno Por el lado artístico O sea Tiene que tener Una sensibilidad Especial Porque digamos Tiene que tener Mucha creatividad Tiene que tener Mucha imaginación Para poder armar Una colección Y que no sea muy común Digamos que no sea Ah mira eso También lo vi allá O no me sorprenden tanto Es muy jugado Y eso el Tomás Cabrera Te va abriendo eso El Tomás Cabrera Te va abriendo la mente Te da las herramientas Para que se Te puedas Diseñar Lo que vos quieras Vas encontrando Tu estilo Porque hay mucha gente Que tenemos Somos compañeros Pero tenemos Diferentes estilos Exactamente Hablando de estilo ¿Cuál es el estilo de cada uno? Yo tengo la parte De los tejidos O sea Yo hago lo que Sacos tejidos Chalecos tejidos Todo lo que es tejido A telar Los hago yo O sea Me gusta Estoy por ese lado Digamos ¿Y Cristian? Y yo por ejemplo A mi me gusta mucho El tema del reciclaje Como te dije Que ahora vamos a ver Otra prenda Bien Este Y mi estilo es más De la noche O sea De una mujer Que salga a la noche Que ya esté preparada Muy sensual A mi me encanta Sacar toda la sensualidad Posible de la mujer No tratando de De hacerlo grotesco Tampoco Pero si Soy muy jugado En el tema de mi diseño Y me gusta mucho Digamos El tema de los detalles Pequeños detalles Por ejemplo Hacer Que sea completo Exactamente Por ejemplo A mi yo cuando hago un vestido Y estoy viendo que Cuando uno corta la tela Por ejemplo Me sobra que yo Unos retazos Y yo eso Y yo eso Hago retazos Hago pétalos Y por ejemplo Hago flores Y hago binchitas Estás pensando en otra cosa Claro Claro exactamente Y no No lo hace Exactamente Lo que sobre ese retacito Se puede hacer una vincha Se pueden hacer Aritos Todo Yo sobre todo Muy bien Queremos ver más Queremos No todo Porque seguramente En el desfile Vamos a impactarnos En lo que van a mostrar Es emocional Pero si compartir Mira estamos viendo La belleza de Rocío Con una prenda Hecha por los chicos Y bueno Ahí Rocío Como pueden ver Tiene otra vez Una prenda reciclada Si Eso la parte de adelante Lo que se puede ver La parte de negro Antes era una pollera Si Y lo que es de violeta Lo que pueden ver en violeta Antes también era un remerón Si como un blusón ancho Y lo hice Y lo complementé Con tétalos arriba Como pueden ver Con el chaquete Llegó la primavera Con los retacos de la tela Exactamente Con los retacos de la tela Yo no desperdicio nada Nada, nada Y el tecido bueno Tiene una chaquetita Cortita También También está tejido en telares Telares cuadrados Son bases cuadradas Que después se van uniendo Y van quedando en una prenda Me encanta la propuesta Es hermoso la verdad Ahí vemos el detalle El tejido A ver Le pedimos que muestre Un poquito más El tejido Con este de bolsillo Acá Esa creación Que realizó Héctor Son prendas Son prendas prácticas Sí Muy prácticas Y completas En este caso Por ejemplo Que da Está abrigada para salir Exactamente ¿Qué inspiraste Héctor Para hacerse Aquí todo? Este está inspirado También en una persona Que es práctica Que quiere salir Y que dice El cambio de tiempo Que tenemos en Salta Que es calor Frío calor Que uno piensa en eso también Y entonces decir Bueno Está calor Pero me llevo esto Por si Las dudas Muy buenísimas Es una propuesta También he hecho Alana De pelo de mono Que se llama Que se llama así Queda la verdad Muy hermoso Y los felicitamos A los dos Por lo que están haciendo Porque realmente Muestran que se trabaja mucho De Tomás Cabrera Y lo hacen bien Así que seguramente Le va a salir todo de lujo En este de Chile Repetimos Para que la gente vaya mañana Mañana Teatro del Huerto A las 21 A las 21 Exactamente ¿Dónde compran las entradas? Ahí en el teatro Exactamente La boletería sale 25 pesos Pero es un Más que un desfile Es un show Es un show Que van a poder ver Distintas técnicas Como ya dije Y de varios chicos Y como el progreso también ¿No? De primero hasta tercero Como se evolucionó Como van creciendo también En el conocimiento Exactamente Los felicitamos Y éxitos para mañana Y los esperamos Una nueva oportunidad Cuando haya otra muestra También en tu mazalera Y el agradecimiento A su presencia Le revelamos Un voucher Un desayuno Un americano ejecutivo Ayer De nuestros amigos De Sabora T En 25 de mayo Y web Muchísimas gracias Muchísimas gracias De acá vamos a compartir A Nicolás